Sí, sí. La energía, nos vamos para Puerto Rico. Mira. Siguen continuando a vender la energía. Dime, DJ Box. Mira, tú sabes que dicen que vender la energía a Puerto Rico no afectaría la demanda dominicana. Aseguran promotores de cables submarinos. Sí, eso es que quieren buscar un dinero. Este país viene todo el mundo y encuentra. Sí. Ya lo saben. Ya están vendiendo sueños de que eso no va a afectar. Que una compañía que vende alambre submarino. Sí. Ahorita le compran un grupete de millones de alambre de eso. Sí. Y tienen que botar. Y el pobre que se joda. Que aquí se va más la luz que otra cosa. Yo no sé qué es lo que van a vender. Exacto. Supuestamente no afecta la demanda en República Dominicana. No. ¿Qué luz le van a vender? Y mira una cosa. Sí. Da para funcionar el negocio de venta de la luz a Puerto Rico. Da, ¿no? ¿Funciona? Y entonces aquí en este país no hay luz. Por favor. Oye, 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 ¿qué dice aquí? Oye, la portada. La empresa Caribbean Track Mission informó hoy en el proyecto Hostos, iniciativa de interconexión eléctrica entre la República Dominicana y Puerto Rico, implicará una inversión de unos mil doscientos millones de dólares para la instalación de un cable submarino y cerca de mil millones para la generación de electricidad. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Rafael Vélez, el CEO de Caribbean Transmission, dice que iniciarán el proyecto en el año dos mil veintisiete y que no afectaría la luz del público dominicano. O sea, ese proyecto puede funcionar. Sí. Porque ellos están planeando crear unos generadores nuevos. Todo nuevo. Exacto. Para venderle luz a aquel lado. A aquel lado, exactamente. Oye, aquí llega la doble moral de este país. ¿Para qué ser? No tenemos luz acá, pero entonces invierte millones de pesos. Aquí se, aquí se, para que lo tengan claro, aquí se quema goma en las esquinas, en las calles, por la luz, y están negociando eso, ¿no? Por eso el final. Y digo lo que dice DJ Vos, da para, para dar el negocio. Sí, oye, oye, la iniciativa incluye también la generación de setecientos megavatios de energía a partir de gas natural, solar, hidrógeno verde del lado dominicano. De todas formas. El proyecto Hostos ha cobrado notoriedad luego de que el pasado 4 de septiembre, el presidente Luis Abinadel dijera en Nueva York que lo objetivo del gobierno es crear una, un excedente a la generación eléctrica para el dos mil veintisiete. Guau. Eso va a funcionar, le vamos a vender luz a Puerto Rico, todos estos residuos de contaminación se van a quedar en nuestro país. Ya lo sabe. Y ellos van a venderle energía limpia a Puerto Rico. El sonido radio show. Mi gente, esto es el sonido radio. Una sola radio, una sola estación. Paul, 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 Mayja 90.3, un emisor de circuito Campos Ventura, el de mayor cobertura. Saludo a José Luis Mendoza, eh. Saludo a mi gente del gobierno y también saludo a mi gente, eh, de la otra banda. Saludo a mi gente, Juan Pablo Duarte, La Malena, Chilo Poriela, Cabrera, La Florida, San Pedro, Guzmán, eh. El Chilo, Santana, Soto Arriba, Soto Abajo, ahí de Chiquito, La Malena, Vaya Ibe, Yuma, Boca de Yuma, Ato Mayor, Ceibo, La Romana, Punta Cana, La Ceiba, sí. ¿Qué más? El Salao, San Pedro, sí, Villa Verde, Villahermosa, mucha gente Dura, sí, Los Mulos, Chicago, sí, duro, sonando duro, Magdalena, Cacata, ¿cómo? Sí, Venerito, de Palo Bonito para el mundo, Cabo Nuevo, Saludo a DJ Morenaje, saludo a DJ Morenaje, saludo a mi hermano Anoriz y Meniel, hijo de Nayib Búkele, sí, gracias. El Sonido Radio Show Salao, San Pedro, sí, gracias. 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 Gracias.